corte la orquesta, la resortera corte la orquesta, la resortera y ya estamos mirando al señor Octavio Arroyo cortando este árbol de unos 60 pulgadas de grueso está pesado el perrocho mira la dimensión de este tronco ahí cayó el animalón mira el gruesor que tiene saludos Toño Escatel saludito para toda la raza del Face saludos